es notorio que la brujería está creciendo en el mundo y hay cantidad de lugares en las redes sociales que enseñan cómo practicarlas su intención es movilizar fuerzas ocultas para lograr los deseos del brujo la mayoría no sabe de dónde vienen esas fuerzas que usan aunque unos pocos sí saben que es una estrategia de los ángeles caídos para que se pierdan más almas este fenómeno ha adquirido últimamente fuerza porque ha aprendido en el movimiento feminista y se ha revestido con filosofías ecologistas y de medicinas naturistas en su intento de exhibir una superioridad moral pero el cielo también actúa en este movimiento suscitó que Jean-Christophe Thibault un joven marxista practicante de la brujería desde niño y en contacto con Lucifer se convirtiera primero se ordenara sacerdote luego y desarrollara la misión de alertar a la juventud sobre los peligros de la brujería a través de sus libros aquí hablaremos sobre cómo Jean-Christophe Thibault comenzó a practicar el ocultismo de la brujería desde la infancia cómo desarrolló contacto con los antes de comenzar te recuerdo que en la descripción de este vídeo encontrarás los links al texto de lo que hablamos aquí a nuestro canal de telegram que tiene materiales que no pueden circular en las redes más grandes y al newsletter de foro de la virgen maría donde encontrarás materiales exclusivos y de alta calidad que no encontrarás en otro lado y te recomendamos suscribirte a este canal de youtube haciendo clic en la campanita que dice todas le des un me gusta a este vídeo y lo compartas con tus amigos ahora desde hace unos años ha habido un enorme resurgimiento fuera y dentro de la iglesia de todo lo relacionado con la práctica de la magia lo que está relacionado con un retroceso una falta de confianza en todo lo religioso institucional porque se percibe como algo muy restrictivo que obliga a la adopción de ritos y dogmas sin embargo a pesar de eso hay una renovada fascinación por las religiones pre cristianas que serían según sus defensores nuestra verdadera religión original hoy en día hay un gran resurgimiento del interés por la brujería especialmente entre las mujeres jóvenes y se la puede ver en una mezcla extraña con la ecología el feminismo el animalismo el antiespecismo y el paganismo se ha construido un relato de que las brujas eran las primeras mujeres feministas y ecologistas cercanas a la naturaleza y a los animales y que ahora están llamadas a convertirse en las abanderadas de esta nueva corriente espiritual que se integra además con otros campos como las terapias alternativas el desarrollo personal la búsqueda de bienestar y las propuestas espirituales de oriente yoga reiki hinduismo budismo etcétera un caso muy notorio por ejemplo sucedió durante la presidencia de donald trump en eeuu en que un grupo de brujas feministas amantes de los cristales llamaron públicamente a practicar un hechizo para quitarle del cargo y difundieron instrucciones precisas para que cada uno pudiera hacer el hechizo desde su casa a gala darling la iniciadora del movimiento se le unieron celebridades políticamente progresistas feministas que practicaban la brujería y su hechizo parece haber funcionado pero según el plan del diablo no el de ellas porque a partir de allí ellas están más atadas al maligno una vez que estos poderes demoníacos están en una relación con una persona no la van a dejar ir fácilmente el diablo no quiere que la gente se aleje de él y no se preocupa por tu libertad él quiere el control por eso es interesante contar la experiencia del padre Jean-Christophe Dibault sacerdote francés de la diócesis de Metz en Francia que comenzó a realizar brujerías desde niño y luego se convirtió Jean-Christophe comenzó a comunicarse con los espíritus mediante el uso de un péndulo a la edad de ocho años y se unió a las filas luciferinas cuando era adolescente provenía de una familia de docentes hostiles a la iglesia e interesadas en el mundo político su padre era marxista leinista y su madre maoísta y cuando era pequeño decidieron hacer un experimento ecológico y se fueron a vivir a una granja en el norte de Francia completamente aislada sin agua ni electricidad pero cuando era niño tenía muchas preguntas espirituales y un día cuando tenía ocho años encontró en la biblioteca de sus padres un pequeño libro con un dibujo de un péndulo en la tapa cuando lo leyó entendió que el péndulo permitía entre otras cosas encontrar objetos ocultos le interesó construyó uno y le pidió a su hermano que escondiera objetos en la granja y él lo salía a cazar con el péndulo como indicaba el libro encontró muchos de esos objetos escondidos quedó fascinado y decidió seguir investigando en el campo del esoterismo y el ocultismo y cuando la familia regresó a la ciudad él encontró un amigo que compartía este interés y a los 13 años después de leer un libro sobre hipnosis decidieron recuperar recuerdos de vidas pasadas como indicaba el libro como no tenían formación no se daban cuenta de que al hacer eso se habían puesto en un estado de receptividad creando un contacto con un espíritu sin saberlo pensaban que estaban haciendo hipnosis pero en realidad era espiritismo y en esa trampa que duró varios años se conectaron con dos espíritus que los ayudaron a ponerse en estado de trance en un estado mediúnico por medio de ciertas técnicas técnicas que por cierto él encontraría más tarde en ciertas prácticas de yoga así se fueron adentrando en un mundo cada vez más lúgubre y violento e incluso hasta llegaron a profanar una iglesia esos espíritus les habían hecho hacer eso porque decían que ellos tenían que entrar en un nuevo ciclo para ser testigos de una nueva era la era de acuario que iba a hacer desaparecer la era de pisis que fue cuando empezó el cristianismo esa profanación de la iglesia era parte del nuevo orden que iban a hacer a través del desorden el caos y la destrucción pero resulta que su amigo se fue a la escuela de medicina después de graduarse de la secundaria y se encontró solo entonces los espíritus le dijeron para consolarlo que entraría en contacto con el que gobierna el universo lucifer en esoterismo hay una gran diferencia entre satanás lucifer es para ellos el ángel de luz que trae su conocimiento es el gnóstico por excelencia lo cual es un gran engaño y así le ofrecieron una serie de rituales de magia negra para ponerse en contacto con él que le llevaron a un periodo muy oscuro de su vida donde dice que hizo cosas muy malas y cómo sucedió su conversión él estaba estudiando psicología y un día a pedido de los espíritus se unió a un grupo político que propusnaba la revolución permanente que manejaba la idea de que había que desestabilizar la sociedad y todo lo religioso para que naciera un nuevo orden y dio la casualidad de que el edificio donde se reunían estaba encima de una capellanía católica él veía como enemigos de clase al grupo de jóvenes que rezaban y cantaban y se le ocurrió la idea de infiltrarse en un grupo scout para desestabilizar a los católicos entró en esta tropa de exploradores diciendo que no era creyente haciéndole la apuesta al líder que le demostraría que dios no existía pero una noche su mundo se derrumbó hubo la habitual fogata con cantos que finalizó con oración y el acuerdo que él tenía con el líder era que no asistiría a la oración pero esa noche se quedó y escuchó recuerda que pensó que era hermoso aún contra sus prejuicios y cuando abrió su corazón un poco el espíritu santo se aprovechó y tuvo una experiencia del derramamiento del espíritu santo cayó de rodillas y se quedó así durante dos horas experimentando el toque de dios quien le hizo ver que había caído en una trampa que esos espíritus que había estado escuchando durante años no querían su bien y que eran malos eran demonios y no los ángeles de luz que pretendían ser y comprendió lo esencial que le faltaba el amor lo que no tenía sentido unos minutos antes tomó un significado completamente diferente y cuando se levantó se había convertido tenía 22 años el final de la historia ya la sabemos se ordenó sacerdotes y ha estado escribiendo libros especialmente contra la brujería empezando con libros de fantasía para jóvenes cuando harry potter era muy popular que firmó con el pseudónimo de michael torr quería mostrar a los jóvenes que les gustaba la fantasía que hay muchas cosas en la fe cristiana que son tan emocionantes como el género fantástico su mensaje es que la brujería no es el dominio de dios sino el dominio que aleja de dios algunos con buenas intenciones no lo saben y llegan a la brujería buscando el sentido de la vida o cosas ocultas en el mundo y acaban cayendo en una trampa tendida por los demonios pero también fue una gran sorpresa cuando se convirtió ver que en la iglesia las cosas no siempre estaban claras y ha dicho que hay compañeros sacerdotes que leen el péndulo curan por magnetismo y están muy enojados con lo que escribe argumentando que jesús curaba por la imposición de manos generando una gran confusión entre el magnetismo y los dones de dios incluso varios astrólogos y clarividentes afirman ser cristianos y algunos de ellos no dudan en exhibir estatuas de la virgen maría o imágenes del padre pío la incompatibilidad entre estas prácticas y la fe cristiana está claramente expresada en la biblia que rechaza la brujería porque no viene de dios bueno hasta aquí lo que queríamos hablar sobre cómo Jean-Christophe Thibault dejó la brujería y se hizo sacerdote y cuál es su misión para difundir que la brujería no actúa con el poder de dios sino del maligno y lo malo que esto puede ser y me gustaría preguntarte si conoces personas que practican la brujería con la intención de hacer el bien y están confundidas y otras que la practican con la intención de hacer el mal y Gracias por ver el video